Soy animal carroñero, quiero comer, quiero comer Soy animal carroñero, quiero comer Subido una roca y mi ego también Espero tu resto, te extraigo tu esfuerzo Solo pa' quitarte la piel No vengo a tomar decisiones De tus errores, saco provecho Tengo cuidado, hay más como yo Me siento cadáver, soy cazador Vuelo cerca sin que te enteres No me enseñaron a dar, solo recibo a un vivo Sin mucho que soñar, solo como Las migas de la bondad, me vuelvo carroña En las fresas basuras, siempre hay un virus Que todo lo incuba, pensamientos muertos Para un fresco, sois despreciables y eternos Pido ayuda Quiero entrar en tu secta, me cebo a oscuras Soy la cara oculta, de la luna llena Sangre coagula Carne podre o fresca Mabeo en ayunas Tu agonía es mi néctar Convierto a la inocente en preocupación La desesperación en toda escoria Dentro de la noria, de la desolación Los muertos no tienen memoria Soy un despojo, persigo a los débiles No pueden seguirme, yo soy el ojo Recojo los cuerpos de imbécil Estoy en la élite, huelo tu mierda KILOMETRAS Soy animal carroñero, quiero comer Subido una roca, mi ego también Espero tus restos, les traigo tu esfuerzo Solo pa' quitarte la piel Soy animal carroñero, quiero comer Quiero comer, quiero comer Soy animal carroñero, quiero comer No hay miedo, quiero comer ¡Gracias! ¡Gracias!